Estamos aquí para despedir a Francisco Mingar Ramiro, un hombre al que la muerte vino a buscar y al que encontró. ¿Cómo te has metido en este lío? Porque has aceptado tú. Me has doblado el sueldo. ¿Procedemos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Esto de la cremación es una ciencia española! ¡Sig transit gloria mundi! Que recuerdo que nos quede de don Francisco, sea el de mayor esplendor. Este momento en que su cuerpo a 712 grados centígrados está a punto de convertirse en una estrella. ¡Qué estropicio! ¡Es bueno! ¡Marcelino, que te conozco! ¡Que luego a ver qué quemamos! ¡Pero bueno, no has traído tu invento! ¡Esto es para el destello! ¡Pero la gente quiere cenizas! ¡Coño! ¡Y es donante el majadero! El enorme vacío que llenará su memoria. Un vacío intenso. Terrible. Un vacío insondable. Como cuando nuestro compañero cierre y nos hemos quedado con el seis doble en la mano. ¿Hemos jugado mal la partida? No. Prefiero pensar que el destino reparte las fichas, pero no siempre van a ser malas. Podemos tener más suerte la próxima vez. Un momento, por favor. ¿Qué pasa? Es donante de órganos. El que dice la horca o que así en la facultad no le dan ni un duro. Buitres. ¿Y el dedo? Ya lo tengo. La evisceración es una práctica bárbara que debiera estar erradicada en todos los países civilizados. Siempre nos han dicho que están los que dan y están los que reciben. No es verdad. Hay dos clases de personas. Los que piden las cosas y los que las cogen. El caso es saber dónde se encuentre a cada uno y en este país nadie lo sabe. Si cuando el pobre difunto llega aquí ya lo han desplumado los del hospital, los del seguro, los de la funeraria, ¿qué nos queda? ¿Y en vida? ¿Cuántos le habrán desplumado en su miserable vida y a cuántos no habrá desplumado el desdichado? ¿Mil? ¿Cinco mil? ¿Qué más da? Arde como todos, ya sean víctimas o verdugos. Claro que yo solo soy un oficial de servicios funerarios. ¿Lo haces por Sbeiten? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Gracias!